Y seguimos en You, no te pierdas nada, ser tan Generación Z que cuando empiezas un libro buscas el botón de omitir prólogo de Vodafone You en Europa FM. Y hoy tenemos a uno de los invitados más jóvenes que han pasado por este programa. Y este es Miguel Montoro. Miquel. 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 A ver, ¿cómo se ha dicho bien? ¿Cómo? Miquel. Miquel. Cuando queráis preguntarle algo, me miráis… Es verdad, vale, perdonadme. Yo hago el vocativo. Miquel. 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 Más o menos. Hacemos un poco algo regular. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has sacado el libro? Sí, sí. Mis aventuras en el campo. Sí. No. Hueb, hueb. Yep. No. Mis aventuras… Hueb. Yep, no. Hueb. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros curramos con un mallorquín y cuando llega todos los días dice Yep. Es verdad, tío, sí. Y a mí me lo ha pegado. Había caído yo en que era mallorquín. Entro en la oficina y digo, yep. Yep. Pues no es pura raza, ¿eh? Bueno, es de… Es pura raza. Es de la metrópoli. Es de… Es de… Mallorca ciudad. Es de Palma. Ah, mi cuadra. Y entonces igual ahí, pues… Falta campo. Claro, claro. Se falta campo. ¿Cómo es, entonces? Hueb, mis aventuras en el campo. Hueb. 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 Y que… O sea, hueb, hueb, mis aventuras en el campo. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, es un relato autobiográfico, ¿no? ¿Y qué es lo más típico que te ha pasado en el campo? Pues… A ver, es que me han pasado tantas cosas. Han pasado buenas movidas. Es que en el campo siempre pasan cosas. Muchísimas cosas. Que móvil me caiga entre el estiércol de los cerdos. Mi amigo también caído por allí. ¿Qué haces? En ese caso, ¿se da por perdido? O luego hay que meterlo en arroz, como si se te cae en el agua. Pues no se sabe. Yo le daba manguera a móvil. Un poquito de manguera. Sí, sí. Y ya está. Y aquí tenemos la foto de la portada del libro. ¿Te corrigió el libro el profesor o profesora de lengua castellana al tener… Al ser un chaval de 15, porque tú tienes 15 años. Exacto. Bueno, me ayudaron un poquito a corregirlo y eso. Y la verdad es que salió bien. Y te lo presentaste ahí en plan para fardar. Que te dijeron, para mañana hay que hacer un trabajo de 10 páginas de no sé qué. Y llegaste y dices, toma. Toma el libro. Toma el libro. Toma la redacción. Toma la redacción. Tú a esto. Podría haber sido, ¿eh? A Planeta le ha gustado. A ver a Fernando. A Fernando. A ver al profesor. ¿Y cómo fue que te propusieron este libro? Bueno, se pusieron en contacto conmigo y nada, ya tenía pensado hacer algo. Ya lo tenías en la mente. Sí, sí, sí. De hacer un libro, de hacer algo. Y la verdad es que hice, pues bueno, me dijeron cómo te gustaría y tal. Y dije que sí, mira. Y aquí está. ¿El web es como un saludo? El web es un tres en uno, básicamente. ¿Qué es qué? Tú vas a Mallorca y dices, web, y dices, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás? ¿Han desigurado? ¿Estás bien? Todo. Como la UPA. Llegas a Mallorca, web. Como la UPA de los vascos. Claro. ¿No? Un poco… Exacto, exacto. Tú vas allí y dices, web. Y… Te lo gestionan todos. Sí, sí. Ya sabes lo que quieres. Exacto. Oye, Miguel… Es que el web es significado, ¿eh? Web es que no estás bien. Claro, y luego ya cuando… Claro, el web te caigo… Es como que estás regu… Sí, sí, sí. Web es como estoy bien, no me preguntes nada más. Estoy bien. El web es más como… Pobre chaval, le pasa algo. Estoy bien, no te lo voy a contar. Aunque me preguntes, al final sí que te lo voy a contar. Claro. Pero insisteme un poquito. Exacto, exacto. Dame cariño. Vale, vale. Oye, ¿y tú crees que has vivido mucho más que en comparación con los chicos de tu edad por el hecho de haberte criado en el campo? Bueno… Que saben mucho más de la vida. Eso sí, eso creo que sí. Porque tú, donde estudias tú, es en la ciudad o es un colegio más rural que en realidad tampoco hay impresiones a nadie. Que es como, tengo un tractor, ya, Miquel, como todos. Sí. Sí, a ver, es decir, tampoco es como Madrid. Nuestros pueblos no es como Madrid ni mucho menos. No, ya, ya, claro. No, claro, a ver. Pero… Me refiero que si vas a lo mejor a Palma o donde sea, o es un colegio, un instituto que está en medio de una zona rural… Está, casi, casi, sí, en medio de una zona rural y chavales de otros pueblos y que todos tenéis más o menos el mismo rollo. Sí, sí, sí. Bueno, pocos, ¿eh? Pocos. Dos o tres ya solo. Pero sí. Ahí está. Pero si te comparas con un niño de ciudad, ¿tú crees que eres más sabio? A la hora de, si nos sueltan en el campo y tenemos que buscar algo y tal, creo que sí. A la hora de sobrevivir, tú sobrevives más. Sí, sí, ahora me dan una tablet, lo que sea, a ver, te sabré hacer cuatro cosas, pero no… Bueno, pero tú eres youtuber, ¿no? Es youtuber, no te quites méritos tampoco. Solo me grabo, solo me grabo la editación de hacer mi hermana y subir un vídeo, solo he subido uno y me fue mal. ¿Pero qué pasó? Es arrastrar, o sea que no puede ser que sepas hacerlo difícil y no sepas hacerlo fácil. Bueno, a ver, no, es que yo en tecnología no me llevo bien, ¿eh? No, no. Sí, o sea, ¿cuál es la asignatura que te presenta en el cole? Que digas, está fatal. El inglés. ¿El inglés? El inglés, sí. Como Robert y yo, no te preocupes, no, también está más mal. Sí, pero es que la puta es que yo hago british. ¿Ah, sí? ¿British? Sí. Ah, que es bilingüe, anda. Ostras. ¿Es bilingüe el cole? Sí. O sea que solo puedes hablar la mitad del día. Exacto. La otra mitad. Exacto. No tiene nada que decir. Me va fatal, me va fatal. Me va fatal, lo tenemos que reconocer y nada, ¿qué tenemos que hacer? El inglés es el inglés. ¿Y la que más te gusta cuál es? Las matemáticas. ¿En serio? Uf, sí. O pues que vas a decir el conocimiento del medio u otra cosa así. Porque ya lo conoces. Hombre, ya, vale, es verdad, cierto. No, pero las matemáticas me gustan mucho, ¿eh? Sí, se te dan bien. Uf, sí. Bueno, bien. Para mí un cinco es... A ver... Canelita en rama. Miquel, te estás flipando. Se te dan suficiente. Se te dan normal. Notable, cinco, notable. Pero cinco, ¿no es ahí tutututu? Un cinco hace ilusión, ¿eh? Está probado, ¿no? Hombre, pues sí, es más que suficiente. Un cinco hace más ilusión que un siete. Miquel, tú qué, que tú ahora ya te entra un poco de dinerete. Y hay que manejar matemáticas, tío. Poco, ¿eh? Poco. Tienes que ver ahí con la editorial que seguro te dijo te damos este porcentaje, no sé qué. No, pero es que, por ejemplo... ¿Cómo llevaste eso? ¿Cómo? ¿El negociar con la editorial, todo esto? No, no, no. Eso ya no lo hago yo. Eso lo hace otra gente. Lo que pasa es que es lo que dice... Es verdad, es verdad. Es su comitiva. Es verdad. Es lo que dice... Tengo una madrina que siempre me dice... Dice, las matemáticas son muy importantes. Dice, dime un trabajo que no se utilice en matemáticas. Y me puse a pensar y no, no encontraba ninguno. Está complicado. Está complicado. Bueno, no te preocupes, Miquel, si yo no sé sumar y estoy aquí. Por lo menos estoy sobreviviendo. Y tampoco se usa el iPad. Y tampoco se usa el iPad. A ver, no pasa nada. Realmente es verdad, ¿eh? Oye, ¿y tus compañeros de clase te piden los apuntes? O sea, ¿eres en plan empolloncete? ¿O qué...? Bueno, es que nosotros tenemos... Os vais a reír, pero tenemos... Un grupo... A ver, a lo mejor, ¿eh? Un grupo de narcotráfico de deberes. ¿Es mío? Y de fondo tenemos a Pablo Escobar. No me digas, pero bueno. ¿Quién es el patrón? Bueno, patrón. No, no, no. Eres tú. No soy yo, no, no. Y tenemos allí narcotráfico de deberes. Y, por ejemplo, uno se ocupa del inglés y de la geografía. El otro del castellano y del catalán. Y el otro de física y química y matemáticas. Y así nos perdimos los deberes. Física y química y mates, eres tú. Sí, sí. Madre mía. Oye, ¿y qué se está plantando ahora? ¿Qué estáis plantando ahora? ¿Qué temporada es? Ahora estamos empezando a sembrar los tomates. Las cebollas ya pasan de una semanita. ¿Sí? Ya deben estar sembradas. Ahora están saliendo manzanas, peras. No. 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 Robert, es que... Es de primavera, ¿no? No. ¿No empiezan ahora las fresas? Las fresas empiezan, ¿eh? Es muy temprano aún. Todavía es temprano. Aún es temprano. Es que nos guiamos por el Carrefour. Claro. Pero en el Carrefour siempre hay fresas. En el Carrefour siempre hay todo. Sí. A ver, podemos introducir el concepto invernadero y explicar su funcionamiento. ¿A ti qué te parece esto de los invernaderos y tal? O sea, tú prefieres... O sea, supongo que prefieres la... O sea, defiendes la ecología de la temporada y todo eso. A ver, tú coges una planta y la haces crecer de mala manera porque primero de todo no es su hábitat ni tampoco su tiempo. Ya. Y no te va a dar el jugo o esa cosa más buena. Claro. Pero bueno, el problema es que ya hoy en día todo se hace así. Así todo. No, también hay gente aquí plantando huertos urbanos que da mucha pena, ¿eh? Gente que en su terraza tiene una terraza pequeña y una tomatera y tiene... Es que yo, por ejemplo, he venido de Mallorca y cuando he bajado aquí, al respirar se notaba y todo. Ya lo notabas al respirar. Imagínate una planta, ¿qué hace? Claro. La planta está fatal. Sí, que al final, como lo único que hacen todo el día es respirar, se para más a ver cómo está el aire. Claro. Pues sí. ¿A ti te mola la ciudad? Poco. Cuando llegas ahí a Madrid, a Barcelona... Aquí aguantas poco tiempo. ¿Te mola? Sí. Sí. Y ahora aquí ya me muerdo las uñas, ¿eh? Ya estás que dices... Uf. O sea, ahora cuando te has pillado un taxi para venir o algo, la dice el taxista... Dame un rodeo, llévame por las afueras, que vea un poco de verde. Tampoco, porque no tengo tiempo, pero si no, se iría, porque... Para mí es duro, ¿eh? Oye, ahora dices que eso, que no tienes tiempo, que te vas a Barcelona a seguir con la promo... ¿Te estresa un poquito, de repente, tener que estar con estas cosas de ir de aquí para allá? A ver, pues la verdad es que sí, estresa, porque yo no estoy acostumbrado a, por ejemplo, cuatro días de trabajo, así, de televisión, y estresa un poquito. Pero bueno, esto se lleva y ya está. Pero estás contento, ¿no? Sí, 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 sí. Luego... Bueno, tenemos un vídeo, ¿no? Sí, tenemos un vídeo de... Tenemos un vídeo de Miquel Arando. Antipostureo. Vamos a verlo. Puede ser. Es todo lo contrario a los vídeos que trae Victoria, de las influencers. Totalmente. Bueno, esto exactamente no es arar, ¿eh? ¿Qué es esto exactamente? Aquí los guionistas nos han puesto arando, pero los guionistas no se enteran un poco de nada. Menos de que tenéis a Mallorquín, llega a ser de Cuba y no nos dice nada. Ostras, ya ves. ¿En qué consiste entonces arar? ¿Qué es arar? Bueno, arar es girar la tierra o remover la tierra. Pero aquí estás removiendo. No, aquí lo que hago es los pedazos de tierra que en Mallorquín se lleven terrasos. Vale. Los trituro, los rom... Sí, 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 los deshaces. Exacto, los deshago. Se hacen ahí como si fueran piedras de tierra que se ha quedado como muy prensadas. Exacto. Y lo que llevo detrás del burro se llaman serrastros. Vale. Pero entonces, ¿qué se está consiguiendo con eso? Pues preparar el campo para... Está... Hay varios niveles aquí. Que no me lo sé. A ver, entonces, preparar el campo para que tú puedas plantar tu cebolla, por ejemplo. Por ejemplo, tú directamente aquí encima no puedes sembrar una tomatera. Porque hay pedazos de tierra, a lo mejor más grandes que mi cabeza. Y yo con esto lo rompo. Lo rompo para que se quede todo planito y así puedas tú seguir... Ya me tiene que estar batida. Oye, yo que sé, que yo me intento enterar, pero es que... Yo no lo he estado en nivel uno, Victoria. Pero vosotros... Yo he nacido en el rural. Pero si vosotros sois más de ciudad que nada. No, yo por eso. Yo estoy en nivel uno contigo. Ah, vale, vale. Pero Robert tiene más... Claro, yo nací en el rural. Robert en Galicia. Ya luego me viene... Ha pisado más campo. Oye, ¿qué le dirías a la gente ya como última pregunta para que comprase su libro? ¿Qué se va a encontrar? En plan, para animarles a decir, venga, aventuras en el campo. ¿Qué se va a encontrar? Bueno, la exclusiva ya la escuché yo ayer en otro lado. La receta de los famosos pilotis. Pilotis. Pilotis, joder. Que son como pilotis. Como se pongan así contigo con el inglés, no vas a probar en la vida, eh. Es que no pasas una, cabrón. Ay, yo cuando viene la profesora, me dice... Ta, digo... I don't understand. I'm sorry. Pues ahí, Victoria, a lo mejor te puede corregir. Pues nada, joder. Yo la verdad... Bueno, y poco, ¿eh? Porque yo la verdad que estoy de pocas cosas. Pero, joder, muchísimas gracias por venir, Mikel. Y muchísima suerte con tu libro. Y volvemos ya en Vodafone y Un Europa FM. ¡Gracias! ¡Gracias!